Hermanos chalchuapanecos, nos encontramos en la laguna de Cucachapa, uno de los principales atractivos turísticos de los chalchuapanecos, la cual se encuentra completamente abandonada. Al llegar a la alcaldía, ejecutaremos un proyecto por rescate de la laguna, poniéndola al servicio del turismo, del deporte y del relajamiento. Ya basta de 15 años de lo mismo. Pongamos la alcaldía a trabajar para ustedes, para ti. Osiel García, alcalde. Vota por Arena.